Buenas, buenas, buenas tardes, buenas tardes familia, César Cotes por acá le habla, un amigo, esta noche vamos a estar conversando de un tema sumamente importante, antes, antemano quiero darle la gracia a los líderes que me hicieron la invitación para que esta noche podamos estar compartiendo con todos ustedes una gran información que le puede cambiar la vida como no la ha cambiado a mí y a mi esposa, así que esta noche vamos a estar tomando unos 35, 45 minutos aproximadamente, compartiéndole una oportunidad invitado para ti que puede cambiarte la vida como ha cambiado la vida de muchas personas alrededor del mundo, así que yo tengo la responsabilidad de poderle llevarle un mensaje a ustedes, llevarle la visión de este equipo maravilloso que me estrechó la invitación hoy día, así que la recomendación que le hago, invitado tú que estás ahí viendo este video, esta presentación, que tómate el tiempo para escuchar, tómate el tiempo para que vea una información tan poderosa que si tú eres una persona que anda buscando mejorar tu calidad de vida, mejorar la situación económica, mejorar tu entorno, esta puede ser la gran oportunidad que tú andas buscando, así que mi trabajo es poderle llevar un mensaje y el trabajo de ustedes es poder escuchar la información que le vamos a estar brindando, y al final se pone de acuerdo con la persona que le invitó, si tiene algún interés en poder ser partícipe de esta gran compañía, y un grupo de líderes que tenemos una visión muy clara de poder llevarle estos mensajes a tantas personas que en estos momentos tan difíciles quizás pudieran estar pasando, a nivel económico, a nivel social, a nivel de todo lo que nos rodea, y que este proyecto puede ser una gran oportunidad para ti, así que permítame compartirle unos slides para que comencemos a compartir lo que es la gran oportunidad para la cual te fui invitado, así que invitado, mucho oído, si tiene papel y lápiz busca con qué apuntar, y la idea es que pueda dedicarle el tiempo necesario a la presentación, para que pueda entender el concepto de negocio que te vamos a estar presentando esta noche a través de las opciones que te invitó, así que nosotros estamos en lo que es el comercio digital, marketing digital, muchas personas quizás en este momento no entienden lo que es el marketing digital, de eso se trata poderle explicar qué es lo que hacemos, nosotros desarrollamos un negocio que ya mucha persona lo está desarrollando de afuera, pero no sabe realmente que lo está desarrollando y no le están sacando el provecho, así que esta noche vamos a estar llevándote esa información para que tú seas la persona que el día de mañana pueda ser parte de este gran equipo, así que aquí le voy a compartir una lámina, esta lámina nos indica que toda persona que trabaja, trabaja de 8 a 10 horas diarias en un empleo, ahí se encuentra el 95% de la población mundial viviendo de un empleo, o sea, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, entonces cuando yo vi la oportunidad por primera vez, me di cuenta que nosotros éramos personas que trabajábamos mucho, demasiado, demasiado, muchas horas de trabajo, y cuando nos presentaron esta oportunidad, se me prendió el bombillito y una vez dije, wow, tremenda oportunidad para yo poder realmente, verdaderamente hacer todos los sueños en realidad, el trabajo nos permite ciertos beneficios, pero a través de esta oportunidad, tú puedes desarrollarte como persona, como profesional, y poder generar buenos ingresos para ti, tu familia y todas las personas que te rodean, así que esta lámina nos da como un mapa donde nos explica de dónde nos encontramos, o cómo me encontraba yo en ese momento cuando me presentaron esta oportunidad, ok, ahora bien, la edad de jubilación aquí en los Estados Unidos, la edad de jubilación aquí en los Estados Unidos es de 65 a 67 años, invitado, tú que estás ahí, no sé cuánto año tú tienes, uno dice cuánto año tú tienes, pero si tú tienes, no sé, 25 o 30 años, ya esos 30 años ya tú no lo tienes, ¿sí? Ya eso pasaron, ya eso nos cuentan como para tú ser productivo y poder lograr tus sueños, así que, pero sí, esa es la realidad de la vida, que en este país la mayoría de personas se retiran de 65 a 67 años, que es lamentable que el 95% de la población se retira a esa edad, y termina con muchas situaciones económicas, enfermo, estresado, y si no te rinde ahora el 100% de tus ingresos, ¿sí? Imagínate cómo será el 40% que te tocaría a la edad de retiro, que es aproximadamente son de un 800 a mil dólares al mes cuando te retira, ¿ok? Ahora bien, solo un 5% de la población gana más de 200 mil dólares al año, esa es la visión que tenemos nosotros como equipo, de que tú seas parte de un equipo, ¿sí? Que tenga la visión que a la par de tu empleo, a la par de tus actividades que tú estás desarrollando en este momento, pueda construir un activo, ¿sí? Un activo que te permitas el día que te vayas a retirar o antes de la fecha que está pronosticado retirarte si sigue trabajando, que pueda lograr objetivo importante, que pueda lograr, que pueda cortar el tiempo de tu retiro y que también pueda retirarte con un retiro digno, ¿sí? En salud, ¿sí? Más importante y que pueda vivir en los últimos años una vida de excelencia. Esa es la invitación que quizás te hacemos invitado, perdón. Así que vamos avanzando. ¿En qué consiste el negocio invitado? El negocio consiste, ¿sí? En comprar los productos que ya tú consumes en X tienda allá afuera, ¿sí? Y que lo puedas comprar a través de una plataforma, ¿sí? De una empresa que te permite que tú te asocies con ello, compre el producto con un precio especial, ¿sí? A costo de la fábrica y que ese producto, cuando tú lo consumes, que aprendes de él, lo conoce, pueda desarrollar una cartelera de clientes. Eso es lo más importante, que pueda también comprar y tener clientes. Bueno, el invitado estará diciendo, wow, me están invitando a un negocio para vender. Y si no te gusta la venta, no te preocupes, porque a mí particular tampoco me gusta la venta. Yo me desarrollo en el mundo de la venta, en el mundo tradicional, ¿sí? Pero pude entender, ¿sí? Que todo ser humano, todas personas que trabajan, si por un salario, o trabaja para alguien, vende. Entonces, invitado, si tú entiendes eso, que si tú eres empleado y trabaja para alguien, ya tú estás vendiendo, tú estás vendiendo tu tiempo, estás vendiendo un servicio, tu capacidad, tus habilidades, tu tiempo, que es lo más valioso, entonces no te preocupes. Aquí no te vamos a mandar a vender para la calle, con productos simplemente es que tú entiendas, que tú una gran oportunidad, que a través del consumo, tú puedas desarrollarte, sí, como profesional y tener cliente en el camino. Eso más adelante te voy a estar contando cómo sería el desarrollo. descuento y garantía, en cada producto que tienes. Si tú vas a comprar el producto para ti, vas a comprar con un descuento bastante interesante. Si tú vendes el producto, tienes un margen de ganancia de un 10%. Yo que trabajo en venta, en el mundo tradicional, créeme que una compañía que te brinde la oportunidad, que tú te puedas generar el 10% de las ventas que has, es excelente negocio. En el mundo tradicional donde estoy, sí, aparte de desarrollar el negocio, créeme que hay mucho menos el porciento de ganancia que genero en la comisión que puedo generar. Ahora, en este negocio me permite generar el 10% entre el margen de ganancia al cliente. Ahora bien, ponle mucha atención, según vaya pasando la lámina, para que pueda entender la magistral información que te estamos dando a través de esta plataforma y que tú puedas aprovechar. ¿Ok? Ahora, paso número 2, sí, es duplicarte en otra persona. ¿Cómo duplicarte en otra persona? Digamos que ya tú consumes el producto, sí, sí, cámbiate de tienda, en vez de comprar en la tienda del vecino, tú estás comprando ahora en tu propio negocio. Te estás ahorrando dinero en el consumo. ¿Por qué? Porque estás comprando el producto a precio de la fábrica, como te comenté anteriormente. Ahora bien, consiste el negocio en duplicarte en otro, a construir un negocio a través de una compra y venta y el uso de la plataforma digital. ¿Sí? Y tiene una rentabilidad de un 3 a un 25%. A través de esta rentabilidad de un 3 al 25% es que la compañía te va a estar generando un bono. ¿Sí? Todos los días 15 en una cuenta de depósito que tú elijas para que te depositen tus ganancias del negocio. ¿Ok? Ahora bien, invitado, paso número 3, educarte en este negocio como cualquier actividad o desarrollo en la vida que tú estés haciendo, vas a tener que aprender, vas a tener que educarte del tema. Si no tienes ningún conocimiento de lo que es el marketing digital, sí, vas a tener que aprender si quieres tener grandes resultados en este negocio. Así que yo me imagino que donde tú te encuentres en este momento, ¿sí? Si te encuentras trabajando o eres una persona profesional, tuviste que pasar por muchos estudios para poder graduarte y luego entonces salir a buscar trabajo o poner tu propio negocio en muchos de los casos. Así que la educación tenemos que tenerla muy pendiente porque sin educación no podemos construir nada en la vida. ¿Sí? Que es muy importante la educación que tenemos. Ahora, la ventaja que tenemos acá que los que no educan, ¿sí? Que los que no educan son personas que ya han construido el negocio, por lo tanto, no te están hablando del punto de vista técnico, sino que ya ellos han hecho la práctica y lógicamente tú vas a poder aprender mucho más rápido porque las personas que te están enseñando son personas que ya tienen los resultados. Ahora bien, aquí te ponemos otra lámina muy interesante ya para darle continuación a lo que te acabo de decir. La educación cuenta de conferencias de negocio, te recomendamos que te leas algunos libros de la industria, lo que la persona te invitó, te puedas recomendar, los líderes que están lidriando esos grupos de la persona que te invitaba a esta sala y muy importante, sacar ese tiempo para poder entender el negocio que te estamos poniendo en tus manos. Un negocio extremadamente sencillo, ya tú lo vienes haciendo porque ya tú consumes, ya tú te bañas, usa pantalental, jabón, desodorante, usa quizás alguna bebida energizante como la que te muestro acá, que sin azúcar y bebidas, productos que son de una calidad única al mercado. Entonces, ya tú estás haciendo lo que ya nosotros estamos haciendo. Ahora, nosotros lo estamos haciendo de una manera inteligente y te invitamos a que tú también lo puedas hacer de esa manera inteligente, que pueda a través del consumo vender poco o mucho y poder enseñar a otra persona que hagan lo mismo que tú estás haciendo. Esa es la invitación que te hacen. Así que convierte tu casa en una fuente de ingresos invitados. Si tú no sabes en este momento tu casa es una fuente de ingresos para el dueño de la tienda que tú compras los productos de primera necesidad. Ahora, la invitación que te hacemos es que tú seas parte de este equipo, siga haciendo lo que viene haciendo, pero que compres de una manera inteligente y que todos esos productos que tú consumes en tu casa los compres a través ahora de tu propia tienda de negocio. ¿Ok? Ahora, aquí hay una tabla hacia el lado izquierdo de tu screen de tu teléfono o laptop o el método que está utilizando para ver esta presentación que está de 3 al 25%. De 100 puntos a 7500 puntos. ¿Qué son los puntos? Todo el volumen que nosotros vamos a generar en este proceso de lo que es la construcción del negocio se manejan a través de esta tabla. ¿Por qué puntos? Porque todos los productos tienen puntos asignados y a través de los puntos es que nos depositan el cheque todos los días 15 y como la compañía es una compañía global y está en más de 100 países y territorio a través de los puntos de que ellos pagan en diferentes monedas de cada país en la cual cada persona se encuentra desarrollando el negocio. Ahora vamos a poner un ejemplo invitado este eres tú que estás acá esa casita que tú ves ahí digamos que esa es tu casa ¿ok? Ahora dice convierte tu casa en una fuente de ingresos y comparte con otros ejemplo aquí te ponemos un ejemplo venta de 900 dólares en productos aproximadamente eso te deja 300 puntos PB puntos en el proyecto ¿ok? Si ve la tabla ¿sí? Tú entonces estarías generando ganas entre clientes y el bono un incentivo aproximadamente de unos 400 dólares aproximadamente invitado no sé si 400 dólares adicional te ayudarían en algo en lo particular a mí me ayudan bastante porque no es lo mismo tú estás viviendo en un apartamento ¿sí? de 1500 dólares a vivir en un apartamento de 1900 dólares por lo menos por lo menos tiene una habitación esta entonces yo sé que 400 dólares adicional a lo que tú generas en tu empleo te puede ayudar mucho quizás puede comprarte un vehículo nuevo quizás quiere vivir en un mejor lugar quizás quiere darle una mejor educación a tus hijos y sé que yo sé que puede ser 400 dólares puede ser bastante interesante para una persona común allá afuera extra parte de lo que tú empleas ahora ¿cuál sería? el segundo paso ¿cómo cómo tú generaría más ingresos? esta es la sencilla razón no sé si te acuerdas al principio que te dije que este negocio es tú hacer algo bien hecho y compartirlo con otros consumir vender poco o mucho y compartirlo con otros si tú comparte esta información este poder es información ¿sí? con más personas si tú invitas a tres amigos que se unan al equipo contigo ¿ok? ellos consumen productos también al igual que tú posiblemente en la misma tienda donde compran los productos y la idea es que ellos también puedan ser parte de tu equipo entonces ya tú estarías formando un equipo de cuatro personas tú más tres personas que generen un volumen de 900 dólares como tú lo moviste en un mes ¿ok? entonces ellos eventualmente también estarían facturando unos 404 dólares al mes pero pero interesante acá invitado la compañía te va a ti a gratificar con una ganancia aproximadamente de 900 dólares ¿por qué? porque tú formaste un equipo ¿sí? de tres personas esas tres personas compraban anteriormente en otro lugar ahora están comprando otra vez la corporación y la corporación lo que hace es que te suma los puntos de ellos te los suma tu negocio y nos vamos a la tabla que está hacia el lado izquierdo entonces si miramos ya tú estás generando ¿sí? 300 puntos en tu volumen personal más 300 puntos que generan cada uno de ellos entonces estamos hablando de aproximadamente 1200 puntos 1200 puntos te ponen una tabla de bonificación ¿sí? de un 12% por lo tanto tus ingresos andan aproximadamente por un 900 dólares que interesante se pone interesante o sea sin dejar de hacer lo que tú estás haciendo tú puedes aumentar tus ingresos en un mes dos meses tres meses en el tiempo que tú decidas a un 900 dólares me parece que eso está genial yo condiví eso y digo bueno ya no tengo que esperar por el aumento que puedo lograr a través de la compañía para la cual me encontraba trabajando en ese momento por lo tanto ahora yo me lo puedo aumentar yo mismo ahora si quieres ganar más dinero la idea es que ayudemos a esos tres que tú traiste y que ellos eventualmente formen su equipo de tres ahora se forman equipos de tres o sea estás tú traiste tres y cada uno de esos tres formaron un equipo de tres entonces aproximadamente tus ingresos tus ingresos andan por unos 1500 dólares que yo creo que es el ingreso promedio para una familia aquí en los Estados Unidos que anden su salario anden por quizás no sé uno 15 16 17 dólares la hora entonces como te digo no tienes que esperar por nadie para aumentar tus ingresos a través de esta plataforma de esta información que estamos brindando si puede aumentar tus ingresos sin límite y eso es muy interesante sin tener que dejar de hacer lo que tú estás haciendo que eso también es mucho más interesante así que vamos a seguir avanzando para que pueda ir conectando con la información y que lo más importante es que tú te puedas visualizar ¿sí? y que puedas imaginarte que esto puede ser para ti que esto puede ser para ti si tú estás pasando por algunas situaciones económicas de tiempo y dinero este proyecto de negocio puede ser la solución para ti esperemos que que tú puedas al final tomar la mejor decisión y créeme que la mejor decisión es que sea parte de este equipo que sea parte de la persona que te invitó que tienen interés genuino de que tú seas parte de un equipo que no pensemos en dificultades que pensemos todo el tiempo en cosas positivas en ser mejores personas en tener mejores ingresos de lograr libertad financiera en más corto tiempo entonces la idea que te pueda unir a este equipo maravilloso que está compuesto de unos líderes en la cual yo respeto mucho y admiro mucho y has aprendido como ustedes no se lo puedan imaginar así que ustedes están un equipazo que me respeto para ellos son personas de mucha visión y ajo al lado que pudieran conectarse con ellos y que también puedan contagiarse de la visión tan grande que tiene este equipo maravilloso aquí que le comparto otra lámina donde me indica que si te entonces forma un equipo de seis un equipo de seis personas y que eventualmente esas seis personas que tú traiste al equipo eventualmente ellos formen su equipo también hay un promedio de unas 25 personas aproximadamente formadas en este equipo 25 personas moviendo un volumen cada uno en su código correspondiente como empresario como socio independiente de esta gran corporación moviendo unos 900 dólares mensual en volumen de producto entre consumo y venta si cuando tú llegas a la tabla del 25% que si lo ves a la izquierda de tu pantalla tú estarías generando unos 3 mil dólares aproximadamente mensual invitado analízalo no lo pienses demasiado ¿sabes por qué? porque si lo piensas demasiado vas a perder tiempo 3 mil dólares yo no sé qué serían tan grandes para ti pero en mi caso en mi caso 3 mil dólares me ha permitido a mí que yo sea dueño ya de mi propio hogar que pueda pagar un mortgage con una facilidad muy fácil ¿por qué? porque estoy generando mensualmente un ingreso que me permite a que yo pueda me entiende estar en paz económicamente y tranquilo ahora eso también puede ser para ti invitado puede ser para ti tú puedes arrancar este negocio y en el tiempo que tú decidas formando equipo con la persona que te invitó estos ingresos pueden ser para ti y eso es empezando ¿por qué? porque tú no tienes límites si tú quieres generar más ingresos aquí entre más personas ayudamos que logren su meta su objetivo su sueño eventualmente tú puedes faturar mucho más dinero así que va a depender de cada quien quien esté dispuesto a aprender un poco quizás de algo que desconoce sí a aprender de una nueva era de empresario que lo estamos desarrollando a nivel global aprovechando de toda esta plataforma digital las redes sociales el internet el empoderamiento el comercio social la economía colaborativa aquí no competimos aquí compartimos que es muy diferente al mundo tradicional de repente tú en tu trabajo tiene alguien que está compitiendo contigo a lo mejor tú tienes buenos ingresos en tu empleo sí a lo mejor tiene una buena posición pero puede ser que hay alguien que esté velando esa posición que tú tienes aquí no al contrario aquí la persona que te invitó tiene la responsabilidad y tiene el interés genuino de que tú seas parte de su equipo y que junto conformen un grupo muy grande trabajando en equipo y que puede eventualmente lograr todo lo que te proponga en la vida llévate eso que te quede eso en su mente que te quede eso en su mente que el objetivo fundamental acá es ayudarte a que tú puedas lograr todo tu sueño y tu meta ok así que vamos a seguir avanzando ahora invitado si la tabla que tú estás mirando a tu izquierda ok y tú llegas al 25% con un grupo más o menos de 25 personas moviendo aproximadamente un 94 25 mil dólares al mes entre toda la organización no tú solo entre toda la organización ok cada mes tú estarías recibiendo un bono de aproximadamente 3 mil dólares pero la compañía tienes unos bonos y unos incentivos bien interesantes que la persona que te invitó te puede dar con mucho más detalle todos esos bonos pero te voy a hablar específicamente de esto cuando tú llegas al nivel del 25% de facturación si y te mantiene los 12 meses del año si tú estarías generando aproximadamente unos 70 mil dólares al año invitado tú es que estás ahí escuchando tu información y ojalá les presten mucha atención a ellos tú entras al negocio y forma un equipo poderoso con la persona que te invitó y ellos te van a enseñar cómo tú generas unos 70 mil dólares al año cuando tú logres ese objetivo que tú logres esa meta ya tú estás en el promedio en el promedio del 5% de la población mundial no todo el mundo se gana 70 mil dólares en el mundo de la empleomanía allá afuera ¿sí? no todo el mundo y con este negocio tú lo puedes lograr ¿sí? sin tener que dejar de estar haciendo tu empleo o el negocio que tenga en este momento ¿ok? otra cosa importante ya cuando tú llegas a ese nivel la compañía la compañía te paga ¿sí? unos bonos adicionales que la persona que te invitó te puede dar más detalles sobre eso más un viaje que la compañía te paga ¿sí? en lugares sumamente hermosos todo pago con tus hijos tu esposa tu familia si tienes familia ¿sí? esposa hijo todo 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 pago cuando llega a este nivel ¿ok? que yo creo que eso sería algo extra porque con 70 mil dólares al mes al año perdón tú pudieras coger cualquier tipo de vacaciones imagínate encima de eso que te paguen una vacación con todo pago incluyendo hotel avión comida transportación donde sea que la compañía elija el lugar tú estarías ahí presente compartiendo con muchas personas que también hemos logrado esos niveles interesantes así que eso es muy importante familia ahora te voy a hablar un poquito de la compañía rapidito para que sepas con más detalle a qué compañía te estamos invitando que tú seas parte Amo es una compañía que fue fundada en 1959 es la compañía de venta directa número uno en el mundo ¿sí? que mueve alrededor de 8.6 mil millones de dólares al año sin ti invitado la idea es que tú seas parte de este equipo y que todos esos millones que la compañía genera y que pueda compartir contigo todos esos bonos interesantes como el que te muestra aquí en la parte derecha abajo 50 años 50 años 59 años en el mercado aproximadamente tiene más va a cumplir 62 ¿sí? negocio global presente en más de 100 países y territorios ha pagado en incentivo a personas que logran resultado interesante en este negocio bonos e incentivo que sobrepasan los 58 mil millones de dólares y queremos que tú seas parte de ese pastel invitado queremos que tú seas parte de eso ese dinero está ahí para el que quiera ganárselo para aquella persona que tenga un sueño claro para aquella persona que esté ya cansado de hacer lo mismo todos los días de la casa al trabajo a la casa si está cansado de empleo si está cansado de tu jefe si está cansado de la deuda si está cansado de que el dinero no te alcance aprovecha esta oportunidad no la deje ir agárrala agárrala no la deje ir ponte en contacto con la persona que te invitó hazle todas las preguntas que tenga no te quede con duda y que pueda tomar la mejor decisión y que sea parte de este equipo maravilloso que está compuesto de unos grandes líderes ok así que aquí te muestro una foto donde te compartimos la foto de fondo que está en blanco y negro fueron los creadores de esta gran oportunidad si hoy sus hijos están manejando la compañía si así que estamos en las mejores manos es una compañía muy sólida globalmente una compañía que cuenta con más de 450 productos exclusivos de salud belleza hogar purificadores de agua purificadores de aire todo 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 lo que tú te puedas imaginar que tú necesitas en tu casa lo puedes conseguir a través de la compañía datos interesantes también tenemos tiendas asociadas compañías que se han asociado a nosotros si no que la compañía sea asociado con ellos sino que ellos han tomado la decisión de asociarse con esta compañía para formar un equipo poderoso yo sé que tú conoces alguna de esta compañía Best Buy Home Depot Barana República muchas compañías muchas compañías como Apple imagínate quizás quizás te pasó por la mente como me pasó en ese momento a mí que cuando me mostraron esta información que yo no sabía qué compañía me ibas a asociar pero si Apple una compañía súper poderosa en lo que ellos se desarrollan como computador y teléfono y un sinnúmero de cosas está asociado con esta compañía invitado piensa inteligentemente qué hace tu afuera después que te presentaron esta oportunidad Apple una compañía es muy grande toma la decisión de ser parte de esta compañía para que nosotros como empresario independiente también tengamos la oportunidad de mover volumen y servicio a través de la tienda Apple o comprar productos con descuento eso es maravilloso eso es maravilloso el tú estar fuera de esta gran oportunidad significa pérdido así que no lo pienses mucho comunícate con la persona que te invitó para ser parte de este equipo que te puedan dar todos los detalles de cómo tú puedes empezar los beneficios que podría tener de inmediato aquí te pongo una lámina ya para terminar con un kit de producto cuando tú decías ser parte del equipo tiene un costo de inicio es un costo muy económico yo diría que si tú tienes tu pareja y tienes quizás tus hijos tú salir a comer con ellos a un restaurante de comida exquisita muy buena de repente de un restaurante normal yo diría tú estarías gastando más dinero que lo que cuesta arrancar esta gran oportunidad así que pregúntale a la persona que te invitó con todos los detalles cuánto tú necesitas para arrancar este negocio es un negocio fenomenal un negocio que no hay ningún riesgo de pérdida todo aquí te lo garantizamos y más cuando tú haces un esfuerzo y tienes una visión clara de lo que tú quieres lograr en la vida todo garantizado cuando tú te inicias en el negocio la compañía te da un plazo de 90 días para que tú tomes la decisión si quieres ser parte de este negocio si quieres mantenerte en el camino corriendo atrás de tu meta o sea que si tú inviertes digamos 200 dólares por decirte un ejemplo y tú no estás satisfecho tienes 3 meses para cancelar tu asociación y la compañía te va a reembolsar 100% de lo que tú invirtiste en el negocio ahora te digo si lo vas a pensar piénsalo adentro piénsalo adentro inteligente inteligente no lo piense afuera porque 10 días afuera primeramente no vas a recibir información segundo no vas a consumir productos de una calidad única en el mercado con 6 meses de garantía pero tampoco vas a tener la posibilidad de generar esos ingresos que viste ahí desde afuera no puede tiene que ser desde adentro entonces te invito que tome la decisión de ser parte de este equipo y que te podamos dar la bienvenida como IDO como independent business owner dueño de negocio independiente y que conforme parte de un equipo si super poderoso que te va a permitir a que tú pueda tener un mundo de posibilidades un mundo de posibilidades de que tu vida puede ser diferente en el sentido a nivel de progreso a nivel de positivismo si de donde tú estás en este momento ya tiene un vehículo en la mano que simplemente es arrancar por ahí asociación con la persona que te invitaron educarte un poco un tema leer algunos libros como los que se ven en la parte de atrás acá de mi espalda si piense y hágase rico si no trabaje y termine pobre no 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 piense y hágase rico así que cuando yo inicié este negocio uno de los primeros libros que me recomendaron que leyera fuera ese y créeme que en este momento la mente maestra como dicen es suplemente poderosa estamos enfocados a través de poder ayudar al mayor número de personas que logren su sueño así que nada familia yo me despido de este de esta videoconferencia y esperemos que cada uno de ustedes tomen la mejor decisión que Dios bendiga su sueño que Dios bendiga a su familia que Dios lo proteja y que también Dios sea el principal que lo ayude a tomar la mejor decisión para que sea parte de este equipo maravilloso ya después al final estaremos compartiendo ahí de repente unos cuantos minutos con con el equipo por si tienen quizás también algunas preguntas y con mucho gusto estamos en la mejor disposición de poderle contestar así que familia chao chao se les quiere César Dacá de New Jersey si y nada gracias a los líderes por invitarnos gracias por por confiar en nosotros y cuando deseen de nuestra de nuestro servicio de nuestra ayuda con mucho gusto estaremos ahí siempre para brindarle lo que necesiten gracias feliz noche se les quiere mucho un abrazo chao gracias